La secretaria de Salud de Cali, Mijerlandi Torres, informó que diariamente en la ciudad se está aplicando un promedio de 12.000 dosis, esto siendo un resultado positivo que permite alcanzar una cobertura del 79% de la población con al menos una dosis. Además, es importante resaltar que en la ciudad de Cali hemos aumentado el promedio de 4.000 dosis aplicadas día durante la temporada de feria del 25 al 31 de diciembre a tener hoy, en la última semana, un promedio de más de 12.000 biológicos aplicados día. Estos altos niveles de vacunación han permitido que la ocupación de las camas UCI se mantengan estables en este cuarto pico de contagio de COVID-19. Un 59% con esquemas completos. Hemos aplicado además 176.000 biológicos de refuerzo, dentro de los cuales en los mayores de 50 años solo tenemos una cobertura con dosis de refuerzo del 29%. Sigo haciendo una invitación a este grupo poblacional por el alto riesgo que tiene. Si ya completó más de seis meses de haber recibido su segunda dosis, son las personas que tienen riesgo de hospitalización, de UCI y de fallecer por COVID-19. Así que sigo insistiendo en la vacunación. La última semana del 2021 en la ciudad de Cali se tuvo un promedio de 4.000 dosis aplicadas diariamente. Cabe recordar que los megacentros de vacunación ofrecen servicios de pruebas PCR, vacunación e información sobre el coronavirus.